Familia, amantes del béisbol, primer partido de este torneo 2013-2014, nos encontramos con Gregory Polanco, estrella prospectazo de los Piratas de Pickford y de los Leones del Escogido, una noche grandiosa. Gregory, cuéntanos sobre esta experiencia, este es el primer partido de este torneo. Es algo maravilloso para mí porque yo me preparé y trabajé para tener algo como yo le estaba esperando y gracias a ellos están saliendo la cosa bien y de verdad que me siento súper bien porque gracias a ellos las cosas están saliendo como yo la quería. En la jornada de hoy se te vio el bate muy bien ofensivamente, se ve que el tiempo en las menores y este pequeño preámbulo para la liga, la pretemporada, te hizo muy bien también en tu preparación física. ¿En qué estuviste trabajando principalmente luego de esa ardua faena ya en los circuitos minoritarios? Yo lo que me mantenía haciendo es mucho, yo llegué desde que llegué de la liga en Estados Unidos y duré una semana sin hacer nada y la segunda semana puse a practicarse mucho show para el lado opuesto y a hacer mi gimnasio para, comiendo mucho haciendo mi gimnasio para aumentar mi físico y gracias a Dios estamos comiendo libre y estamos trabajando y está saliendo de la arena. Eres uno de los principales prospectos del equipo de los Piratas, un equipo que viene de una gran temporada cuéntanos tal vez que fue lo que te quedaste y lo que mejor aprendiste, lo que más aprendiste en esta temporada ya en los Estados Unidos. Lo que mejor aprendiste es que, claro, yo terminé en la liga de triple A, que hay un truiterado, en doble A también hay mucho. Entonces hay ya esos pichos que te enseñan a hacer mejor lo peor, porque te tiran los picheos buenos, entonces uno tiene que ajustarse a ellos. Uno tiene que hacer mucho en los picheos, entonces eso ayuda. Y gracias a Dios, eso me ayudó mucho. Yo digo que al ellos subirme de liga, eso me ha ayudado bastante, porque uno se hace mejor bateador y tiene que hacerse obligado, porque esa gente picha muy bien por ahí. Y hablando de ajustar, que vienes a trabajar algo especial aquí, algo específico en tu juego. Ahora mismo, nada, ellos solo me mandaron para cabo en el juego, pero yo siempre tengo mi trabajo, que siempre dais la bola para los prescritos ya, para el EFI, porque eso me ayuda cuando entran adentro. Yo no abrí muy rápido, puedo conectar los carros, sin alguna, a ver ya. Y entonces eso me ayuda, siempre en la práctica lo que yo trabajo es para ellos, para ellos, para ellos, los primeros. Dicen que ellos te mandaron. Muchos fanáticos están contentos con que el Gregorio y Polanco estén desde el primer día aquí. ¿Te han hablado de hasta cuándo estarías con el equipo? Ellos me dieron luz verde para que juegue. Hasta ahora tengo el ganamiento. Primer partido, inicio de este torneo, un mensaje para esos fanáticos rojos que vienen tratando y con todas las esperanzas de que el equipo vuelva a ser campeón. Nada, que tengan apoyado a uno, que tengan viniendo a uno, que tengan viniendo a uno, que tengan viniendo al play, que nosotros vamos a seguir para adelante y vamos a ganar, si Dios quiere. Muy bien, damos eso. Bien amigos, Gregorio y Polanco, gracias por este tiempecito y esperamos que tengan buenas noches en el resultado. Muchas gracias. Gracias.